Amén, Dios les bendiga hermanos. Hoy es un día maravilloso donde el Señor nos da para poder bendecirle, para poder adorarle, para ser agradecido con nuestro Dios por lo bueno que ha sido con nuestras vidas, por todo aquello maravilloso que Dios ha hecho. Le damos gracias a Dios porque es un día donde vamos a poder mirar la gloria de Dios, donde Él nos permite levantar nuestra oración a Él, levantar nuestro corazón, nuestra mente, porque Dios es un Dios grande y verdadero que un día se dignó buscarnos donde nosotros estábamos y darnos verdad la bendición, las promesas que ya había preestablecido para nuestras vidas. Gracias al Señor. Hoy tenemos un servicio por la tarde, un poco más temprano se dará inicio a las seis de la tarde, será un servicio especial donde honraremos a nuestros pastores, Pastor Larry, Pastora Debbie verdad por su labor en la grey de nuestro Dios ya que es la instrucción del Señor de ayudar y de ser misericordioso con el necesitado y nosotros hemos mirado en estos años que hemos estado trabajando juntos en este lugar como ellos han tenido como ellos han tenido su devoción para con la iglesia, para con la iglesia, para con el pueblo, para todo aquel que viene en busca de ayuda, por eso vamos a bendecirlos, vamos a darle honra, verdad dice la palabra de Dios, dar honra a quien honra merece. Hay tremendas promesas, hay tremendas promesas, tremenda bendición de parte de nuestro Dios para aquellos que han puesto esta carga de nuestro Dios sobre sus hombros y me gusta mucho un salmo en el salmo 37 verso 25 y 26 Hablando de una promesa para aquellos que Dios tiene verdad que se ponen en la brecha para hacer la obra de nuestro Dios dice así en el salmo 37 verso 25 y 26 Joven fui y he envejecido y no he visto justo en la miseria o justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan en el verso 26 nos dice en todo tiempo tiene misericordia y presta con generosidad y su descendencia es para bendición tremenda promesa y bendición de parte de nuestro Dios Verdad tenemos un Dios generoso y eso es lo que hemos aprendido de nuestro Dios ser generosos que Dios bendiga a nuestros pastores y que siempre les dé generosamente en todas las áreas de su vida Ahora sí vamos a ir a la palabra nuestro Dios estamos en una serie que se titula más allá de la iglesia y es la obra que nosotros hacemos cada día de nuestra vida Es la obra que desempeñamos verdad aquí en la iglesia y fuera de la iglesia donde el Señor nos lleva a vivir y es ahí donde nosotros desarrollamos el ministerio que Dios nos ha dado Nuestra cita bíblica será en 1 Timoteo 1 del verso 12 al 17 es una porción de la palabra de Dios que vamos a tener como base Dice así la hermosa palabra de Dios doy gracias al que me fortaleció a Cristo Jesús Señor nuestro Señor porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio Que hermosas palabras del apóstol Pablo dice habiendo yo sido antes blasfemo perseguidor e injuriador más fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús palabra fiel y digna de ser recibida por todos Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero El verso 16 dice por esto fui recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna Y el 17 y último dice por tanto al rey de los siglos inmortal invisible al único y sabio Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos amén Vamos a hacer una corta oración para depender de nuestro Dios y para que esta porción de la palabra se haga real en nuestras vidas Para que esta porción se haga viva en cada uno de nosotros padre gracias porque tú eres un Dios maravilloso que nos ha señor escogido señor para formar parte de este ministerio tuyo Señor gracias por el haberme señor escogido desde antes o Dios ya que yo tuviese o Dios señor el conocimiento Pero ahora me doy cuenta señor que tú eres dueño de todos los tiempos y que en el momento exacto tú me llamaste Señor no solamente llamando a mí señor sino a mi familia entera mi hogar señor mi matrimonio Por eso señor te honramos o Dios y te damos gracias porque eres un Dios maravilloso que tú tienes todo perfectamente señor calculado señor Tú sabes en qué tiempo acontecen señor los momentos de gloria señor en qué tiempo vienen los momentos que necesitamos señor ser señor totalmente o Dios Señor esforzados por ti gracias en el nombre de Cristo Jesús y ayúdanos en este momento a que tu palabra fluya A que ministre las vidas los corazones de aquellos que necesitan una palabra de parte tuya señor para que el corazón que está en aflicción Trae señor la libertad en el nombre de Cristo Jesús amén y amén gracias o Dios que hermosa carta de amor de Dios para la humanidad Y muestra aquí la obra de Dios como Dios hizo en la vida de Pablo pero que Pablo iba a transmitir esto a su hijo en la fe Timoteo y Timoteo la iba a transmitir a aquellos que estaban siendo parte de su liderazgo porque Timoteo era un joven pastor De en aquellos tiempos verdad para que así la gente iba a recibir esa misma bendición esa misma instrucción Por eso Pablo escribe su carta a uno de sus hijos en la fe verdad para ayudar al ministerio de este joven verdad Y por eso le da el carácter y doctrina que son esenciales para un buen liderazgo en la iglesia Verdad te voy a hablar acerca de del carácter de la doctrina verdad pero vamos a tener algunos puntos Que en el transcurso de estos minutos vamos a poder hablar acerca de ellos para ayudarnos en nuestra vida espiritual En el crecimiento espiritual que es tan necesario para la iglesia para nuestra relación con Dios Para todos aquellos que esperamos el acontecer maravilloso de que el Señor Jesucristo regrese por su iglesia Pero que su iglesia esté lista para recibir a su Señor y esto es lo que nos ayuda para ser verdad Esos hombres o esa iglesia que el Señor está buscando Carácter es un conjunto de cualidades que condicionan la conducta de cada individuo O sea quien conforman su personalidad verdad carácter o personalidad se determina por el entorno social Cultura a la cual pertenece cada ser humano verdad O sea que si nosotros pasamos tiempo en la palabra de Dios nos vamos a empapar de la palabra de Dios Y eso formará en nosotros el carácter de nuestro Señor Jesucristo verdad Hay un grupo de música que se llama Cultura de Jesús verdad Y realmente eso es lo que nosotros debemos verdad aportar en nuestra vida diaria Traer la cultura de nuestro Señor Jesucristo para que nosotros seamos ejemplo para otras vidas Para otras personas que tienen necesidad de Dios Para por eso para tener el carácter de Cristo tenemos que conocer a Cristo y pasar tiempo con Él Pablo imparte su instrucción a Timoteo quien está llamado a transmitir esto a las personas de su tiempo Especialmente a quienes le ayudaban en el liderazgo verdad Es por eso que ahora nosotros podemos tener una tremenda enseñanza de esta hermosa carta de Dios Que le da a Pablo y Pablo se la transmite a Timoteo verdad Y doctrina es la enseñanza es la instrucción que es algo muy importante para la función de la iglesia La iglesia tiene que tener fundamentos en la palabra de Dios Cuando la iglesia tiene fundamentos en la palabra de Dios es una iglesia inconmovible Porque todo su respaldo está en la base Toda su fortaleza está en el fundamento que es la palabra de Dios Es por eso que el crecimiento espiritual no es algo simple como asistir a una iglesia O mirar algún programa de una predicación Más bien para que el crecimiento espiritual sea efectivo Tiene que ser obra del Espíritu Santo O sea tiene que respaldar por la palabra de Dios Y porque la palabra fue inspirada por el Espíritu Santo Entonces el Espíritu Santo es quien respalda la obra de Él en la vida de cada persona Y este respaldada por la oración O sea que también la oración nos ayuda a sentir el amor de Dios A través de la oración le damos la libertad al Espíritu Santo Para moldearnos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo Cada vez que doblamos nuestras rodillas o que elevamos nuestra mente al Señor O nuestro corazón pidiéndole que Él intervenga Siempre decimos Señor aquí está mi vida Señor aquí estoy Para verdad que tú hagas en mí la obra que tienes que hacer Es por eso que mira lo que dice Pablo en 1 Timoteo 1.12 Dice doy gracias al que me fortaleció A Cristo Jesús nuestro Señor porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio Tremendas palabras que nos enseña el apóstol Pablo a través de Timoteo Porque muchos nos podemos identificar con estas porciones Llega el momento donde tú tomas esta porción y la puedes hacer tuya Porque comienzas a hacer o hacer la misma oración O tener el mismo agradecimiento de nuestro Dios Hacia nuestro Dios y comienzas a darle gracias al Señor Jesucristo Porque en los momentos más difíciles Él llegó a tu rescate Es lo que dice aquí gracias al que me fortaleció O sea que lo fortaleció porque se sentía débil Y muchas veces así estamos en un momento más débil Es cuando el Señor Jesucristo aparece y es cuando nos hace una promesa Verdad y nos toma por fieles poniéndonos en el ministerio Amén Bueno ahora vamos a leer la Biblia por dos razones Verdad la primera es para descubrir lo que Dios quiere comunicarnos Ya que nos ha puesto en el ministerio al igual que Pablo y que Timoteo Que era su hijo en la fe verdad entonces esta es la primera razón por la cual vamos A leer la palabra de Dios para descubrir lo que Dios nos quiere decir La segunda es para desarrollar una amistad con Dios Que es muy importante leer con regularidad la Biblia Verdad los que más disfrutan de la amistad de Dios son aquellos que indagan Como si fueran buscadores de diamantes leen la palabra de Dios buscando Saben que cuando muchas veces en nuestra vida espiritual o nuestro ministerio Este llega un momento donde no sabemos que este hacer o que camino tomar Y entonces vamos a la palabra de Dios y desesperadamente buscamos la guía de nuestro Dios Buscamos la voluntad de Dios verdad y a veces pasamos más del tiempo de lo necesario Pasar desvelos nos levantamos por la mañana por la madrugada buscando la dirección de Dios Porque porque queremos entablar esa amistad con nuestro Dios que es bien importante en el ministerio Ahora para llegar a ser de la talla verdad de lo que el apóstol Pablo habla o de lo que es Timoteo verdad Hoy tomaremos algunos consejos que serían para tener ese carácter y doctrina verdad Que el primero verdad este punto sería la oración La oración es bien importante que antes de leer verdad o empezar a leer un libro de la palabra de Dios Es bien importante pedir a que Dios nos ilumine verdad en su palabra Que necesitamos que Dios nos enseñe tenemos que ser conscientes que hay una necesidad en nosotros Que necesitamos que necesitamos conocer verdad claramente su voluntad Y que necesitaremos verdad de una manera sencilla conocer el plan de nuestro Dios Es por eso que tenemos que saber que nuestra dependencia se establece a través de la oración hacia nuestro Dios Verdad la oración nos lleva a confirmar el llamado que Dios tiene para con nosotros Así como Pablo aconseja a Timoteo verdad en Timoteo 2.8 Pablo le dice quiero pues que los hombres oren en todo lugar Levantando manos santas sin ira ni contienda La oración es parte vital de una vida espiritual La oración es bien importante porque en ella podemos descansar también Porque somos llenos, somos empapados de la presencia de nuestro Dios verdad O sea la oración es el número uno que debe ser parte de nuestra vida espiritual con nuestro Dios Y número dos es la lectura Leer es aconsejable leer un libro completo de la Biblia verdad Este antes de estudiar un pasaje este es bueno leer todo el libro Ya sea de Juan, de Lucas, de Mateo, de Marcos o libro de los hechos o romanos Cualquier que sea el libro esto nos ayuda a tener una perspectiva más amplia Y o global del mismo y colocar y así colocamos el mensaje Que vamos a estudiar en su debido contexto verdad La lectura repetida por supuesto que es bien útil Tú puedes leer un texto y lo puedes volver a leer y lo puedes volver a leer Y créeme que entre más leas un texto, un capítulo o todo un libro Pero esto será verdaderamente útil porque el Señor Jesucristo nos dice en Juan 5 39 Nos dice así escudriñar las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna Ellas son las que dan testimonio de mí En el verso 40 nos dice y no queréis venir a mí para que tenéis vida O sea que la lectura de la palabra nuestro Dios nos llevará más allá Verdad de lo que es tener una vida verdad este en una zona de confort Nos llevará más allá a querer ser hombres conquistadores Más estamos en el ministerio nos habrá nos hará grandes desafíos para conquistar lo que Dios quiere conquistar Que son las almas del hombre humano del ser humano verdad Y el tercer punto que te quiero aconsejar es el meditar observar la palabra de Dios Que es cuando uno voluntariamente enfoca nuestra mente en la palabra O sea tratar de entender lo que el texto significó para el autor y para los lectores a quienes les estaba dirigido Verdad es bueno comenzar a leer la introducción del libro O sea desde el principio para hallar detalles respecto a cuándo, dónde y para quién se escribió cada libro Esto te da una tremenda, te abre el conocimiento de la palabra de Dios Y así puedes entender mucho más la palabra de Dios cuando meditas en la palabra de Dios O cuando quieres observar más profundamente en la palabra, en la obra de nuestro Dios Es por eso que número uno es la oración, número dos es la lectura verdad Y número tres es meditar en la palabra de Dios verdad No meditación de poner la mente en blanco no, no, no eso no es aconsejable verdad Porque cuando uno pone la mente en blanco entonces es una puerta abierta para el enemigo Pero cuando nosotros meditamos en la palabra de Dios, enfocamos nuestra mente en la palabra de Dios Y de esta manera cerramos la puerta al enemigo porque estamos abriendo la puerta al Espíritu Santo de Dios A nuestro Dios para que Él venga y podamos nosotros canalizar la voluntad de Dios La obra de Dios, la palabra de Dios, amén Así de que número cuatro es la aplicación de la palabra de nuestro Dios Sabes que la aplicación este es el objetivo principal de todo estudio bíblico Poner por obra la palabra de nuestro Dios verdad Debemos prestar mucha atención a los mandatos de Dios y considerar las aplicaciones y condiciones de sus promesas Dios cuando nos ha llamado al ministerio trae sobre nosotros una bendición, una puerta abierta Porque cuando empezamos a aplicar la palabra de Dios verdad Nosotros comenzamos a mirar verdaderamente el poder de Dios, la obra de nuestro Dios Dios es un Dios que cuando mira nuestra fe verdad que nuestra fe va creciendo Nosotros comenzamos a mirar también el poder de Dios Dios es un Dios maravilloso que comienza a hacer obras delante de nuestros ojos Y nosotros comenzamos también a ser conquistados por nuestro Dios ¿Por qué? Porque estamos aplicando la palabra de nuestro Dios ¿Te imaginas lo que dice la palabra de Dios? Que nosotros podíamos poner nuestras manos orando a Dios por un enfermo Y ese enfermo sanar Sabes los ojos que ponemos nosotros cuando ese enfermo es sanado Miramos la gloria de Dios y muchas veces verdad nuestro corazón es compungido Verdad y comenzamos a derramar lágrimas porque miramos el poder de Dios Porque nos usa de una manera sobrenatural para el beneficio de su iglesia Verdad el ministerio que el Señor nos ha puesto Es bueno también meditar en versículos claves y dejar que ellos transformen Nuestros pensamientos y acciones Amén Es bueno meditar en algunos textos claves Sabes de que nuestro estilo de vida muchas veces cambia Cuando nosotros miramos un texto en la palabra de Dios Que está contrario a nuestro caminar de cada día Ahí nos damos cuenta que nuestros pensamientos y acciones No eran de acuerdo a la palabra de nuestro Dios No era de acuerdo a la voluntad de Dios Pero por el conocimiento de meditar en estos versículos claves Hay una transformación dentro de nuestra mente Que nuestras acciones comienzan a ser diferentes Comienzan nuestras mentes a pensar diferente Es por eso que es bueno meditar en versículos claves Amén Y a medida que vamos conociendo la palabra de nuestro Dios Nos lleva a elevar oraciones de arrepentimiento Alabanza y consagración Una de las maneras porque podemos nosotros arrepentirnos Es porque nos damos cuenta que las obras Eran obras que ofendían a Dios Pero que ahora ya no estamos dispuestos a seguir con ellas Y otra de alabanza es porque nos damos cuenta que Dios es un Dios maravilloso ¿Verdad? Y después de consagración porque comenzamos a querer consagrar nuestra vida a nuestro Dios Sabes de que muchas personas consagran su vida al estudio de la palabra de Dios Y la estiman cada vez más según van memorizando pasajes bíblicos Yo he sido testigo de personas que han comenzado a estudiar la palabra de Dios Después de no conocerla comienzan a estudiar la palabra de Dios Y después comienzan a amar la palabra de Dios Comienzan a querer que sus vidas sean ¿Verdad? Un testimonio ¿Verdad? Del poder de Dios, de la obra de Dios Y cuando pasa esto me gozo en gran manera en el Señor Y puedo levantar mis manos hacia el cielo y decirle Señor gracias Porque puedo ver con mis ojos que tú eres un Dios maravilloso de poder Que tienes metas específicas de ganar hombres, de ganar matrimonios, de ganar hogares Familias enteras para engrandecer tu reino Gracias oh Jesús Bueno, también meditar en principios ¿Verdad? Importantes ¿Verdad? Orar directamente a partir de la palabra de Dios Cuando nuestras oraciones son basadas en la palabra de Dios ¿Verdad? Nuestras vidas comienzan a ser transformadas ¿Verdad? Hay otras personas que cantan coros basados en las mismas ¿Verdad? Escrituras Y aún estas personas comentan con sus amigos Las verdades encontradas en la palabra de Dios Estas vidas te digo que yo he conocido Que meditan en principios importantes ¿Verdad? Y que oran directamente de lo que la palabra de Dios expone en sus vidas ¿Verdad? Yo puedo mirar como estas personas son personas totalmente bendecidas Que Dios ha abierto puertas de bendición ¿Verdad? Que Dios ha abierto puertas de sanidad, de restauración Y por esta razón puedo decirte que Dios es un Dios real Que verdaderamente está interesado en las almas del ser humano ¿Verdad? Porque Dios ha hecho grandes cosas por nuestras vidas Y es por eso que debemos de saber que a través de cada página de las escrituras ¿Verdad? Se oye la voz del Dios viviente que habla de diversas formas ¿Verdad? Si te das cuenta que desde el Génesis hasta el Apocalipsis Se escucha la voz de nuestro Dios ¿Verdad? Así de que para que de la manera que todos puedan llegar a conocerle Y a vivir de acuerdo a su verdad ¿Amén? Así que ser un testimonio de la obra de Dios cada día aquí en la tierra ¿Verdad? Nos va a llevar a nosotros a tener ciertas aplicaciones en nuestra vida de Dios Una oración constante, una lectura constante, un meditar en la palabra de Dios Y aplicar la palabra de Dios, esto nos llevará a cada uno de nosotros Lo que pasó con el apóstol Pablo, lo que pasó con Timoteo De que iban a hacer un testimonio real de lo que la palabra de Dios había hecho en ellos Y esta es la razón por la cual me doy cuenta que Dios tiene planes para con todos Mira lo que dice 1 Timoteo 1.16 Pero por esto fui recibido a misericordia Para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia Para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna Cuando yo miro esto dice por esto fui recibido a misericordia Para que mostrase en mí el primero Sabes que en mi hogar, no en mi familia, en mi hogar, en mi esposa, en mis hijos Yo fui el primero Y puedo decir ahí Dios mostró su clemencia en mí Para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna Ahora tengo unas generaciones detrás de mí Que ellos pueden tener un ejemplo verdadero De cómo Dios es un Dios real y verdadero Y yo sé que también muchas personas en los cuales somos hermanos en Cristo Jesús Han sido los primeros en su familia Han sido los primeros en generaciones Que han venido al conocimiento de Dios Y que Dios ha mostrado en ellos verdad Toda su clemencia para que a través de ellos Ellos sean el ejemplo de los que van a creer después en el Señor Jesucristo Para vida eterna Dios es un Dios verdad Que va a usar a cada persona En el lugar donde vive En su matrimonio como un ejemplo Para salvación de vida Para preservación de vida Es por eso que ahora yo puedo Mirar cómo Dios transmite su verdad Al apóstol Pablo Verdad y cómo Pablo Imparte su instrucción a Timoteo Su hijo en la fe Y Timoteo es quien está llamado A trasladar esta verdad a la gente Especialmente a quienes le ayudan en el liderazgo Dios es un Dios maravilloso La verdad de Dios es impartida sobre su iglesia Para que vivamos una vida totalmente apartada Exclusivamente para Él Dios nos hace ese llamado Para que podamos ser esos instrumentos en la mano de Dios Hoy por la tarde estaremos alabando y glorificando El nombre de nuestro Señor Jesucristo Donde será un placer Verdad este saludarte Verdad claro que con el distanciamiento Que se requiere para la honra y la gloria de Dios Porque hasta este momento Dios nos ha guardado Dios nos ha protegido Porque su palabra ha sido fiel Verdad hemos sido guardados De el coronavirus Hemos sido guardados De toda esta pandemia Pero somos personas conscientes De que también tenemos que ser ejemplo A otras personas Y es por eso que vamos a venir Con todas las recomendaciones Que se necesitan Amén Así es de que Bueno voy a terminar Con esta recomendación Del apóstol A Pablo a Timoteo En primera Timoteo 4.16 Le dice esto maravilloso Ten cuidado de tu conducta Y de tu enseñanza Persevera en todo ello Porque así te salvarás a ti mismo Y a los que te oyeren Amén Dios es un Dios grande y maravilloso Yo voy a enfocar mis fuerzas Y voy a tener cuidado De mi conducta De mi enseñanza Y voy a perseverar En todo aquello Que el Señor me ha dado Porque así me voy a salvar A mí mismo A mi familia Verdad A los de mi casa Y a todos los que me oyeren Vamos a orar Y le vamos a pedir al Señor Que Dios haga una realidad Esta palabra de Dios Que nuestras vidas Sean vidas totalmente Como el barro Que sean moldeadas En las manos de nuestro Dios Cierra tus ojos Ahí donde estás Si Dios ha tocado tu corazón Ha tocado tu mente Si has entendido El mensaje de nuestro Dios Para tu vida Y has entendido Que Dios tiene cosas grandes Para ti Puedes decirle Gracias Señor Por tu palabra Que la podemos oír A través de toda la palabra De Dios Tú la Biblia Y haciendo Señor Haciendo lo que tu palabra dice Y no solamente Oh Dios Para que podamos vivir A través de tu palabra Señor oramos Oh Dios Por los pastores Oh Dios Señor para que tú abras Puertas Oh Dios De bendición sobre sus vidas Sobre su hogar Sobre sus familias Y sobre sus ministerios Danos oh Dios Señor La habilidad De poder estar Con ellos Señor De hombro a hombro Señor Ayudando Señor En todo lo que sea necesario Señor Danos ese corazón De servicio Danos ese corazón Oh Dios Que se pueda ser Un corazón Oh Dios Hamos agradecido Oh Dios Señor por lo que tú Estás haciendo En este tiempo Señor Oramos por la iglesia Para que cada vida Que has Señor Has traído A este lugar Señor Que cada uno Tenga tu protección Oramos Señor Por el grupo de alabanza Oh Dios Para que tú Les puedas dar Oh Dios Unción Para ministrar A tu pueblo Para ministrar A Señor a tu iglesia Señor que en cada alabanza estés tú o Dios ministrando sus vidas que a través Señor de la alabanza o Dios puedan las vidas o Dios sentir tu presencia y puedan levantar su corazón a ti gracias o Dios oramos o Dios para que cada promesa y bendición llegue a su destino que es las vidas de tu iglesia las vidas de todos aquellos que conforman tu iglesia desde el más grande hasta el más pequeño en estos momentos de crisis trae tu protección o Dios sobre tu iglesia trae Señor tu protección Señor sobre los hogares Señor sobre liderazgo o Dios en el nombre de Cristo Jesús Señor gracias por tu misericordia bendice al que escucha Señor bendice al que pone por obra tu palabra bendice Señor a todo aquel o Dios que se dispone a escuchar tu gloriosa palabra en el nombre de Jesús amén y amén gracias o Jesús Señor gracias por todo lo que estás haciendo Dios Dios es un Dios maravilloso Dios es un Dios de verdad hermano te damos gracias por haber escuchado esta tremenda palabra de Dios tremendo mensaje que Dios nos ha dado para compartir contigo y nos vamos a estar mirando la próxima semana verdad hoy por la tarde también a las seis de la tarde estaremos aquí para la honra y la gloria de nuestro Dios y que Dios te bendiga y nos vemos aquí la semana próxima para la honra y la gloria de nuestro Dios bendiciones